¿Cómo les va gente? Mi nombre es Seba Guido Bono y esto es Seba Dibujando. Gente, hoy en un video un poco más informal a nivel planos, me piden un montón este video que es cómo pasar un dibujo tradicional, o sea un papel, a la computadora. Acá arriba les comparto un video en el cual lo muestro muy rápidamente, que es un video donde explico cómo colorear con la computadora un dibujo que está fuera de la computadora, en una hoja. Pero bueno, me pido en este proceso en concreto y les voy a mostrar las dos formas que yo uso para transportar un dibujo físico a la computadora y después el proceso que puedo llegar a hacer en la computadora para que quede lo más limpio posible. Acá pueden ver los dos elementos que se pueden ya utilizar. Esto es una impresora escáner gigantesca, hay modelos mucho más chicos hoy en día, esto es bastante viejo. Inclusive se pueden comprar un escáner que no sea impresora, por lo tanto es una cosita finita y no pasa nada. Y si no, es un teléfono celular con una muy buena cámara, eso es clave. Este es el iPhone 8, así que pueden también usar algo así. No hay mucha ciencia en esto, ¿no? Obviamente el escáner enchufado a la computadora bajando los drivers, perdón el quilombo de mi escritorio, esta es la vida que tengo. Esto es simple, acá te marca donde tenés que empezar a poner los papeles y se pueden poner de la forma que quieras. Yo para intentar poner los dos y escanear una sola vez voy a ponerlo de esta manera, si no se pueden poner así, como ustedes quieran. Tengan en cuenta esto, no sé si se ve en la cámara, que se ve el dibujo de atrás porque son muy finitas las hojas. Entonces para eso se agarra una hoja más gruesa, blanca, es difícil hacerlo con una sola mano. Se pone detrás y fíjense que ya no se ve el otro. Entonces ahora sí puedo agarrar este dibujo que el cuaderno está, que se desarma todo y ponerlo ahí y se cierra. Bien, ya en la computadora, ¿qué vamos a hacer? Es fácil, Photoshop se puede abrir, tienen que tener los drivers instalados del equipo que tengan, obviamente. En Photoshop es simple, vas a archivo, importar, que lo que querés hacer es importar algo a la computadora y vas a imagen desde dispositivo. Tocás ahí y en este caso como yo tengo el dispositivo acá, fíjense, lo selecciono y me muestra el dispositivo que hay. Si no les aparece de ustedes, tienen que revisar el tema de los drivers. Fíjense, tenemos dos botones, Overview, que es para hacer como un escaneo rápido para ver si está bien acomodada las cosas. Entonces no perdés tiempo ni nada. Bien, vamos a hacer otra prueba. Lo que hice es dejar un dibujo solo porque lo que estaba pasando es que la tapa al estar levantada, ahí está escaneando, se escucha el ruido, dejaba que el papel se doble un poco por atrás y por eso había mucha más sombra. Así que escaneamos este primero y ahora escaneamos el otro para que vean cómo funciona. Antes que nada vamos a ver los detalles de acá arriba, de la derecha, perdón. Lo primero, fíjense que tenemos para escanear texto, para escanear blanco y negro, color. Casi todos los escaneos funcionan iguales. En este caso vamos a usar blanco y negro porque yo lo que quiero es que quede solamente la línea negra en el caso de que vea colorear. Y este, como es escala de grises, es lo mismo. Para que no quede alguna mancha o alguna cosa rara que no quiero que se note. Resolución. Esto es simple. 300 para arriba. No hay mucha más vuelta. Cualquier trabajo profesional se entrega en 300. Cualquier, por ejemplo, página de cómic que se entregue a una empresa profesional te la van a pedir en 600 a veces. Entonces según que hagan el número, pero menos de 300 ya se va a ver muy chico. Como muchos, si no pueden por algún motivo en particular, 150, 200 se puede llegar a usar, pero es poco. 300 es la clave. Bueno, después acá te pones si querés poner el tamaño del centímetro o lo que sea. Yo voy a hacer que sea el tamaño real, así que no voy a tocar nada. Dónde quiero que guarde la imagen. Selección automática. Esto es una pavada. Este escáner que te detecta dónde están las cosas, pero la detecta muy mal, así que no importa. En qué formato querés, puede ser JPG o lo que sea. El más profesional también se podría decir es TIFF. Es el que menos compresión tiene, por lo tanto el archivo va a quedar mucho más pesado. Vamos a escanear. Me está diciendo que tengo que elegir una zona. Para eso, esto depende según cada escáner, cada driver. Elijo la parte que quiero que me escaneé. La puedo acomodar un poquito. Y ahora sí, escanear. Y ahora ven que el proceso de escáner es mucho más lento que el overview, porque obviamente lo hace mucho más detallado. Perfecto. Una vez que termina, en este caso, directamente vemos la imagen acá. Lo primero que vamos a hacer, en mi caso, es decir la imagen, rotar hacia la izquierda, en el control reloj, y ahí tenemos la imagen. ¿Cómo quedó escaneada? Vamos a escanear la otra. Para eso, vamos de nuevo a imagen, importar, desde dispositivo. Este proceso es siempre el mismo. Acuérdense, overview en este caso, para que haga una pasada rápida. Tengan en cuenta entonces lo que les decía, que al principio capaz lo dije un poco mal, que lo importante es que la hoja esté completamente apoyada 100% sobre el vidrio en el tema del escaneo. Fíjense que la parte que está acá un poco más oscura que hay en las sombras es porque esa parte, al no tener todas las hojas encima del cuaderno, queda un poco por arriba, se levanta un poquito y genera esas mínimas sombras. Entonces, la parte importante de escanear tiene que estar completamente apretada. En el caso de que no puedan cerrar la tapa como me pasó antes, lo mejor o una opción es agarrar un libro muy pesado o algo y ponerlo encima para que genere la presión necesaria. Nuevamente, mi imagen, en este caso la vamos a rotar a la derecha y ahí tenemos los dos archivos. Ya escaneado. Vamos a ver ahora cómo quedan sacando la foto directamente. Bien, vamos a ver la opción de la fotografía. El teléfono con la cámara activada, el dibujo, cosas a tener en cuenta que ya acá estoy viendo que está mal, esto que están viendo. Si yo me pongo arriba el dibujo, genero sombra, por lo tanto no va a estar bien. Y si pongo la cámara arriba, fíjense, no sé si se nota, también se genera sombra de la cámara. Por lo tanto, este lugar no me sirve para sacar fotos. ¿Qué habría que hacer? Es ponerse un lugar donde el foco de luz no esté perfectamente arriba de nosotros. Así que vamos a movernos. Bien, acá encontré un lugar bastante polémico en la silla, pero es donde menos nos da el foco de luz o yo lo tapo en realidad. Entonces, fíjense que ahí se ve mucho mejor, no hay sombras ni nada raro. Entonces, es cuestión de enfocar, acercar, no hay mucha vuelta y sacamos una foto. Ahí tenemos la foto de nuestro dibujo. Detalle importante que aclaro, cómo pasar del teléfono a la computadora. Eso depende mucho del teléfono que tengas. Si tenés un iPhone y tenés una Mac, como es mi caso, por Airdrop, que es una tecnología de ellos, tocas dos botones, pam, y se pasa sin ningún problema. Si no, enchufás el USB y buscás cómo se hace. La opción también más sencilla, si no tienen cable, si no saben cómo hacer, hoy en día con internet en el teléfono te mandás un mail con los archivos a tu propio mail, entras a la computadora, lo descargas y listo. Pero seguramente con algún cable y alguna aplicación sea mucho más sencillo y rápido que hacer eso. Bien, acá ya tenemos las cuatro versiones de las imágenes. Fíjense claramente, se ve la diferencia entre el escáner, que son los que están a la izquierda, que ya están escaneados en escala de grises y sin ninguna imperfección prácticamente. Y a la derecha, las fotografías que están bastante más destruidas. Por lo tanto, hay que darle un poco más de proceso. Por eso vamos a agarrar este primero, que es el más sencillo. En el caso de este, lo primero que veo que tenemos que hacer es que la línea no quedó perfectamente negra, sino un poco gris. Esto es por, obviamente, la luz que tira el escáner. Pero es muy simple. Para arreglar esto van a imagen, imagen, ajuste, niveles. Tocamos. Y fíjense, tenemos acá un gráfico, en el cual tampoco me voy a tener mucho. Quiero que este video sea lo más conciso y práctico posible para ustedes. En resumen, sin muchas vueltas, lo mejor y más simple es que estos controladores que están acá abajo, fíjense que son tres, uno a la izquierda, en el medio y a la derecha, estén dentro del gráfico. Fíjense que en esta zona que está acá, que estoy marcando con el mouse, está el controlador muy contra la izquierda y el gráfico recién arranca por esta zona. Por lo tanto, lo muevo hasta ahí y fíjense cómo ya el dibujo de estar gris pasa a estar un negro un poco mejor. Y si quieren más negro lo pueden tirar más para la derecha, pero fíjense que empieza a aparecer el negro de otra información que está más escondida por el blanco. Entonces conviene dejarlo en esa zona y también de este lado, fíjense que ahí se aclara todo. Por lo tanto, esto es más un tema de verlo y practicar que algo teórico, que seguramente haya toda una teoría sobre esto que no conozco, pero visualmente se puede hacer. Fíjense, el fondo tampoco está blanco, está un poco gris. Si yo tiro el manejador para acá, fíjense que ahí recién lo veo blanco. Ahí está gris, ahí aparece blanco. Listo, lo busco donde esté más o menos blanco. Listo, acomodo esto para el otro lado. Fíjense que ahí está como medio que está desaparecida la línea. Ahí lo tiro a la derecha y empieza a aparecer. Y ahí ya sí, fíjense que es un dibujo 100% blanco y negro. Ya se ve la línea del dibujo y el fondo blanco. No hay otra información que es lo que queremos lograr nosotros. Esto es lo que tenemos que lograr, que quede blanco el fondo, completamente blanco, y la línea negra, que no haya ninguna escala de gris ni nada raro. Le damos OK y fíjense que ahora sí, solamente hay información negra y blanca. Esta capa la tienen que convertir en capa, que le dan doble clic, dice que es una capa, sí, línea, pa, y es una capa. Y se pone en multiplicar para que solamente quede la información del negro y la blanca quede transparente. En este caso se ve porque no hay nada por debajo. Si yo obviamente genero un layer y lo pongo por debajo y voy a pintar con algún color, por ejemplo rojo, cualquier cosa, en este caso está gris. ¿Por qué está gris? Buen detalle, buen detalle, porque no me di cuenta. Cuando ustedes escanean en escala de grises, el dibujo queda en escala de grises. Para modificar eso tienen que ir a imagen, modo, y fíjense que está en escala de grises. Tienen que ponerlo en RGB color o CMYK color. ¿Qué diferencia existe entre estas dos opciones? RGB color es todo lo que sea pantalla. Si lo que ustedes van a hacer para algo digital a nivel que se vea en un iPad, en una computadora, en una página web, en un proyector, es RGB. Si es para imprenta es CMYK. Súper sencillo, no hay mucha más vuelta. Obviamente el RGB tiene mucho más brillo y colores por un tema de que la luz genera más brillo. Y el CMYK se ve todo un poco más apagado porque es lo que simula a cómo se va a ver la impresión de la tinta. Que obviamente no puede tener un color brillante, salvo algunos pantones especiales. Toda una teoría que no viene al caso. Así que vamos a poner RGB. Me pregunta si quiero unir los layers. No, gracias, te lo agradezco. Y ahora sí, si pinto rojo, fíjense que pinta. Y me queda la línea negra por arriba. Vamos a intentar llegar a este mismo resultado con el otro dibujo hecho con la fotografía. Como ven, va a ser bastante más difícil llegar a esto desde esto. Pero vamos a intentarlo. Acá en este caso lo que hay que hacer es primero pasarlo a escala de grises. Porque fíjense que hay amarillos y un montón de tonos que a mí no me interesan. Por eso vamos a imagen, ajustar y lo que hacemos es desaturarlo. O sea, sacarle todo tipo de información de color que me quede solamente el dibujo. Ahora de nuevo, vamos a imagen, ajuste, niveles y empezamos a ver qué pasa acá. Fíjense que el gráfico es completamente distinto. Hay mucha información de grises y sombras y oscuridad y mugre porque es una foto. Entonces no hubo una luz que le pegó directo al dibujo. Pero es parecido. Lo que yo tengo que hacer es, ahora en este caso acá me sobra información. Por lo tanto, vengo y lo corro para acá. Fíjense que se empieza a aclarar el dibujo. Pero yo lo quiero más claro. Quiero que quede blanco, parecido al otro. Fíjense, ahí está quedando blanco. Este lo corro un poco para acá para que sea negro. Este un poquito para acá. Y no quedó tan distinto al otro. Fíjense, ok. Fíjense que no queda distinto. Lo que queda distinto, que para mí sí es fundamental con esto de la foto, es que el escáner te toma el dibujo perfecto como lo hiciste porque está plano sobre una superficie. La foto, si ustedes la foto la sacan perfectamente de arriba, un poquito desde abajo, un poquito a la izquierda a la derecha, se deforma el dibujo respecto a lo que es originalmente. Por lo tanto, ahí es otro punto a favor del escáner, pero si ustedes sacan la foto perfectamente de arriba y no les importa que se deforme un poquito algo, bueno, es una opción que pueden manejar. Perfecto. Lo que vamos a hacer con este gris, hay una herramienta en Photoshop que es este palito, el Dodge Tool. No sé si se pronuncia así, que fíjense ahí la animación está mostrando. Que lo que hace es sacar, en este caso, los medio tonos. Yo le digo, sacame, limpiame los medio tonos. Le pongo la exposición al 100%. Vamos a poner un tamaño de pincel más grande y cuando paso, lo que hace es aclarar los medio tonos. Por lo tanto, la línea negra hay algo que le hace un pequeño efectito que la empieza como a desaparecer, pero es mínimo y en cambio lo gris desaparece completamente. Esta herramienta es buena, si lo hacen con foto, tal vez, como recomendación, pasarla así por todo el dibujo un par de veces. O sea que no quede rastro de medio tonos. Y ya está, en este caso de nuevo, doble clic, lo transformo en capa, vamos a ponerle líneas, ok. En este caso, el dibujo está en modo ya RG, porque es una foto que saqué con la cámara, por lo tanto, tiene información de colores. Creamos otra capa por abajo y de nuevo, si pinto, que está en blanco, por lo tanto, no va a pasar nada. Si pinto, no se ve nada, ¿por qué? Porque me falta ponerle multiplicar esta capa. Ahora sí. Entonces, fíjense que tenemos el mismo resultado, casi. Fíjense la diferencia del dibujo, cómo se deforma, que es lo que decía, pero es muy sutil, sacando la foto o escaneándolo. Con el caso este de grises, sería tan simple como ajustar únicamente el tema de los niveles. Fíjense de nuevo, lo traigo para acá. Busco que el fondo sea blanco, que es la información real. Y después con este yo busco, según lo que sé, cómo es el dibujo, o capaz quiero yo darle un poco más de intención a los grises, más fuerza. Lo puedo hacer para este lado, para el otro. Y busco un lugar donde yo crea que está bien. Le doy OK y ahí sí, ya en este caso tengo el dibujo perfectamente. Si lo quiero colorear, de nuevo, si yo esto lo paso a layer y le agrego una capa o layer abajo, acuérdense que al estar escaneado tengo que transformarlo a RGB. Ahí va. No, no quiero unir los layers. Si yo en este caso empiezo a pintar la capa, pongo multiplicar la capa de arriba, fíjense que toda la información de negro y medio tonos de grises queda por arriba. Entonces yo podría utilizar para este estilo de dibujo una capa con colores planos y todo lo que es volumen y sombras ya está dado por los grises que hice con la tinta en este caso. Este otro rápidamente, a ver si lo logro hacer. Para lo cual, acuérdense, imagen, ajustar, desaturar, así me queda en escala de grises. Imagen, ajustar, niveles. De nuevo, busco que esté dentro del gráfico y le doy hasta que llegue a blanco. Acomodo este para el costadito, lo muevo un poco hasta donde a mí me guste. Ahí estamos más o menos. Recorto la imagen con la C, con la herramienta que está acá al costado, para que sepan cuál es que no la dije. Está acá, crop tool. Y fíjense que queda bastante similar. Así que bueno gente, ahí vieron esto de escanear o sacar una foto. Fíjense que el resultado queda muy parecido. En este caso, la foto, como les digo, es importante que no haya sombras extremas por encima. Así que busquen un lugar donde quede lo más plano posible la iluminación del dibujo o lo que vayan a fotografiar. Y capaz tiene un poco más de trabajo que el tema del escáner. Pero de nuevo, es lo que les explicaba al principio. Si no tienen la plata para comprar un escáner o el lugar les incomoda o lo van a hacer cada tanto, no tiene sentido. Y hoy en día con un teléfono que casi toda persona que se quiere dedicar al dibujo digital tiene un teléfono con una buena cámara, puede fotografiarlo y se ahorra plata y un montón de cosas. Capaz no tanto tiempo, el escáner sigue más rápido. Si trabajan haciendo mucho tradicional, no sé, páginas de cómics tradicionales con tinta china, laburando, y eso lo tienen que mandar afuera o lo que sea, obviamente es mejor tener un escáner que andar sacando fotos. Porque queda más prolijo, lo haces con dos pasos y te olvidás de andar tocando, que si quedó bien o mal el tema de los niveles, etc. O una manchita gris por ahí. Y además lo que les explicaba del tema de la deformación del dibujo. Si es un dibujo para ustedes, para las redes sociales o algo así, capaz no les importa que sea un poquito más movido para arriba, para abajo la perspectiva. Pero si es algo profesional tiene que quedar igual a lo que están haciendo original en la hoja. Por lo tanto, ahí sí recomiendo un escáner. Así que bueno gente, esto fue todo por esta vez. Este video que hace un montón lo quería hacer, hace mucho no hacía tutoriales. Espero les sirva y les guste. Le dan like, lo comparten, ya saben todo eso que me ayuda y les agradezco que lo hagan. Suscríbanse si no están suscriptos. Y no olviden tocar esa bendita campanita que si no, no se enteran de nada de lo que hago yo en esta red. Así que si les gusta, además de suscribirse, toquen esa campanita. Y bueno gente, ya saben cómo es esto. Nos vemos en un próximo video. Chau.